Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Después de tanto tiempo estamos aquí en un video más de Cleo Ajedrez de Tigre y en un torneo muy especial, muy especial porque vamos a estar viendo las mejores partidas del torneo de las rondas generalmente esto es singular porque quizás en una ronda hay muchas partidas buenas entonces vamos a intentar abarcar la mayor cantidad de estas en esta oportunidad la partida fue la ronda 1 o sea que estamos siguiendo un orden, al menos en la cronología del torneo entre Ian Nepomiachi, porque el que me conoce sabe que yo soy hincha y que claramente el torneo voy a alentar por Nepo contra Tigre, número 2 del mundo actual que es un jugador extraordinario yo creo que en lo personal, aunque tenga cierta admiración por Nepomiachi Dinge es uno de los que le fue buena batalla a Magnus me gustaría una revancha con Nepo, una revancha con Caruana y después creo que la mayoría esperamos el match entre Firuza y Magnus pero bueno, esto se verá ya dentro de poco por lo pronto hay buenas partidas para disfrutar este torneo es hermoso porque creo que todos son candidatos la verdad que no hay ninguno que uno puede decir que va a pelear con mitad de tabla hacia abajo dicen y hablan de Rajabop, dicen y hablan de Duda pero bueno, las partidas se juegan en Duda, entre otras cosas, le gana un match a Magnus en todas partidas le ha ganado así que vamos a ver que sucede en estas partidas la metodología básica en esta oportunidad se va a usar una especie de jugada por jugada así que vamos a intentar explicar la mayor cantidad de jugadas posibles la partida comenzó con C4 de parte de Dilirem es 5 de parte de Nepo y Meachi G3 de parte de Dilirem y C6, ¿no es cierto? en la Jerez se dice que la apertura del peón de alfil de dama o sea, C4 está denominada como apertura inglesa y la posición de E5 una la tiene formado como la posición de Ceciliana invertida ¿no es cierto? para unificar la defensa Ceciliana estaríamos hablando de E4, C5 y fíjense el diagrama parecido de esta posición con progresos invertidos entonces contra G3 uno puede decir que Nepo y Meachi emplea una especie de la PIM ¿no es cierto? contra la variante inglesa entonces luego de caballo F3 peón a E4 caballo D4 y peón a E5 acá también hay varias jugadas posibles dentro de la PIM pero bueno, D5 es una jugada más utilizada básicamente para no definir ningún tipo de pieza tengo entendido si no me equivoco que alfil a C4 que en este caso es alfil a C5 suelen hacer las piezas blancas y contra caballo B3 hay una alfil a B6 en la posición vamos a verificar lo que estoy diciendo ¿no es cierto? si vamos a ver la PIM en E4 en C5 C3 caballo F6 E5 caballo D5 se juega en FI C4 C4 también D4 ¿no es cierto? contra caballo B6 se juega en elfil B3 y bueno, acá creo que existe C4 existe D6 existe D5 ya hay un abrigo de variantes interesantes para las piezas negras pero bueno fíjense que si vamos a un orden diferente la partida se dio de esta forma ¿no es cierto? claramente lo que observamos del negro es la lucha rápida por la tensión del centro claramente ¿no es cierto? C6 es la jugada que va a apoyar la jugada D5 y esta variante es de la lapin claramente hay un tiempo de más pero bueno se puede digamos decir ¿no? que la variante con C6 es la empleada y contra D4 suele tenerse la jugada peón por peón por y D5 rápidamente básicamente la idea es que el blanco define el centro lo más rápido posible si quiere comer si quiere jugar con el peón avanzado y así para que no se avanza el peón explotar los puntos especialmente el punto de D4 en defensa del peón vamos a clavar el punto de de G4 guarda B6 y después que el fin salga por el punto de G7 caballo para H6 enrocarse y jugar F6 ¿cierto? pero bueno vamos a ver cómo fue la partida ¿no? teniendo las ideas que dijimos recién las negras van a intentar comprar el punto de D5 ¿no es cierto? y acá vamos a ver cómo juegan las pesas blancas porque D4 traducido en D5 es una de las diferentes principales de la PIM yo creo que Ney podía jugar con E4 al menos y que iba a transponerse también en una especie si vamos a ver las posiciones de francesa del avance jugada de negras ¿sí? y el alfil dando por G2 que es interesante pero quizá no es lo más conveniente ¿no? pero bueno Dink decide jugar la gente con caballo F3 E4 caballo D4 y E5 rápidamente ¿decea otras jugadas posibles? bueno la verdad que creo que no hay muchas a F5 insisto que para mí es una parida de tiempos porque tenemos un tiempo de menos entonces el alfil lo estaría como en el punto B6 como en el anterior ¿sí? básicamente porque el peón no está bastante defendido rápidamente y las rupturas no son tan buenas como parece entonces C5 alfil C7 caballo D3 como menos al peón para ejemplificar si acá puede ser el alfil G2 tenemos una complejidad de defensa ¿no? uno puede decir caballo F6 defiende el peón D4 alfil A G2 o D2 o D2 por ejemplo ¿no es cierto? y parece que el peón está perdido dama D7 y alfil al punto D2 ¿no? entonces uno tiene entendido que no puede entrar la variante defensa de F5 al menos y creo que no puede decir mejor D5 que la jugada lógica de esta posición D5 peón por peón por acá quizás uno puede decir otras variantes el tema es que estamos siendo atacado el caballo del punto D entonces peón por tiene una fortaleza a esta agregada ¿no? en caso del figeo decir bueno el figeo por ¿no? porque no van a comer claramente el caballo tiene que desarrollarse ¿sí? por el punto S2 para ejerificar y parece que este peón es perdón este peón es sumamente respaldado el punto D4 no hay ninguna debilidad que uno pueda atacar y el punto principal es que la ruptura en D3 ¿no? ahora está siendo doblemente atacada y tiene un complejo bastante más más lamentable para las piezas blancas entonces decide comer Biggrem acabo en la dama por me parece un poco más interesante básicamente porque el peón por el peón puede quedar detrásado ¿no es cierto? y puede quedar aislado inclusive si se puede jugar un D3 en el fige 2 ¿no? y caballo el punto de ese 3 será amenazable por un D4 así que es un poco la jugada que tiene más sentido considero de negras y después bueno el negro tiene un peón en el 4 que si bien es un peón que va a estar siendo amenazado es un peón que va a intentar hacer que los peones blancos tengan que entregarse para poder jugar la partida y que las columnas tanto de D de E que son de centro sean ocupadas por Torres en un futuro de negras la posición creo que esté equilibrada pero hay dos ideas de lucha distintos bajo ese punto juegan caballo C2 que considero que sirve un error por ejemplo entre comillas esto no quiere decir que sea una jugada mala creo que puede ser E3 ¿sí? no sea una jugada mala por nueve puntos pero uno al empezar a jugar el Jerez observa lo que grau nos indica en el tratado general Tegra intenta desplejar los peones siempre de estas posiciones ¿no es cierto? con en este caso H2 G3 F2 C3 y agregado a esto que me parece también muy importante de Gran es que bueno ¿qué ha sido por internet? a ver si estamos acá si estamos acá agregado a esto comentaba recién que el alfil blanco no tiene más fortaleza y que jugaba más adelante los 6 y 1 C5 con el alfil C5 este caballo puede ser desplejado y este peón va a sufrir un déficit de desarrollo involucrando otras piezas como por ejemplo el alfil que está en el punto de C1 así que considero que no hace falta jugar E3 caballo C2 es interesante caballo al punto de F6 caballo C3 dama E5 creo que por lo pronto todo es lógico desarrollo de piezas amenaza a la dama y la dama al punto de 5 creo que el 5 está bastante bien uno puede empezar se puede empezar en jugadas como dama H5 con legal básica de que se desfile sale por el punto de G2 ya tenga amenaza por el punto de H3 con el alfil y pueda molestar pero bueno creo que si retrasamos un poco las piezas de desarrollo de las piezas blancas ¿no? una jugada con el F6 ahora quizás no tiene tanto sentido ¿si? esta posición primero hay que aclarar que no estamos obligados a capturar que me parece un punto importante ¿no es cierto? en caso de captura la búsqueda de las piezas negras en este momento va a hacer que la pieza blanca no se enroque ¿no? voy a hacer un refierre de página porque no sé si me anda en la página de internet un trundito bueno vamos a volver a la partida de recién ¿si? ahora vamos a ver un sondito por las dudas porque no me cargaba bien la página parecía un catalito en rojo ustedes no lo ven que hacía reconectando ¿si? bueno entonces decía otra vez que otra jugada posible era en h5 en h5 ¿no es cierto? esas jugadas como caballo 3 una jugada de fortaleza que no va a atrayar ahora fiel h3 no era tan frecuente o no es tan interesante al menos yo creo que viene que comer en el punto h3 porque podemos en el roque rápidamente si no sacan las piezas ¿no? y sacan las piezas del alfil parece que no es posible ahora los caballos están ubicados un b3 es una opción interesante creo que de todas formas ahora no es el momento para que el alfil se desarrolle por ese punto pero la jugada de dama b3 está dejando debilidades en la franco de dama de las negras ¿no? vamos a ver el único peón débil que el alfil de c8 que es el que deja en este momento que es el punto de b7 entonces bueno ahora como defendemos ¿no es cierto? tenemos b6 tenemos b5 por ejemplo los jugadores naturales pero ya estamos dejando también otros huecos por ejemplo el punto de b4 por ejemplo la debilidad potencial en el punto de c6 ¿sí? entonces bueno por ese sentido me parece que no que dama b5 es la jugada más usadora que tiene y más tranquila bueno es una opción que que se ha jugado hay buenas partidas exclusivas de yre y esto es lo normal ¿cierto? alfil del punto de g2 caballo al punto de c6 como método de desarrollo en roque corto y alfil de 7 caballo de 3 y acá la jugada en roque corto todos consideramos que son los jugadores de desarrollo y se que están bien ¿cierto? vamos a ver una lucha más peleada más adelante entonces ahora juega al plan de a3 bueno acá hay posiciones interesantes y donde hay que ser más quizás conservado de que idea podemos poner acá de piezas negras ¿cierto? entonces vamos a buscar el mejor desarrollo de las piezas uno piensa el alfil de ubicado el punto de 7 creo que esta va a estar muy molesto el punto de 6 bueno no sé en este momento pero quizás más adelante tenga alguna molestia con el avance de peones o alguna cuestión yo creo que el alfil puede tener un lugar mejor y teniendo en cuenta además que la columna va a ser muy importante para que las torres jueguen y también es una pieza que estropea no quiero decir que sea una mala jugada sino que sea una jugada que quizás se puede evitar o hacer más adelante alfil de punto F5 claramente estamos en restos del caballo por elfil y tanto alfil como G5 son jugadas que no se puede realizar hasta elfil G4 no pierde pieza pero bueno creo que el caballo porno está bastante considerado bien el caballo que está en el punto de A6 solamente se puede mover el punto de C5 o el punto de C7 que son jugadas interesantes pero creo que puede ser una reserva para más adelante ¿no es cierto? del caballo entonces no quiero moverlo ahora el caballo de C5 al de C5 o C7 y una jugada profiláctica considero que está bien empleada es torre 8 claro este jugador no me iba a hacer más alto a usted de A4 entonces con torre 8 las negras en este momento están invocando el futuro están leyendo en la mente y dicen quizás este alfil se puede correr más adelante este alfil no está haciendo nada en el punto de C7 por lo pronto no hacer defensa por ejemplo el caballo de C6 en un eventual ataque de blanco y la dama ahora quizás ahora tenga el libre juego puede el H5 por ejemplo bueno por este lado no parece lo más razonable pero puede el H5 entonces ya la torre está en defensa del peón de E4 ¿no? entonces torre 8 es una jugada profiláctica interesante B4 y acá se nos juega que a mí no se me iba a pensar porque yo vi la partida en vivo no la había pensado en el caso le dije no pierde el peón yo hice jugada la jugada alfil F8 hice el peancito entonces meter dama H5 meter alfil H3 que parece un poco lo más básico que puede ser el negro pero caballo de C4 tiene una idea interesante primero porque creo que creía que era una jugada porque perdemos un peón ¿no? tiene elfil por E4 a verlo si caballo por la torre se pierde ¿no? entonces elfil por E4 parece que poníamos un peón ¿cuál es el sentido de la jugada? entonces la tampa había puesto la maquinta hace un momento porque no entendía nada y trae adelante y dama H5 ¿no? obviamente en la veras del mate del mate en H2 dije bueno está bien ¿cómo seguimos acá yo por? bueno este juego alfil por y un punto interesante F3 parece una jugada dudosa y si tiene sentido parece una jugada de cierta forma ¿no es cierto? porque el alfil ya queda fuera de su circuito natural que es el fraquento este peón va a ser un punto de infracción más adelante que puede sufrir entonces se juega F3 alfil H3 ideas del alfil F6 que ataque en mi caballo con F5 previo ¿no es cierto? que está amenazando no parece lo más práctico para nosotros pero bueno sería interesante yo creo que estaba bien Diliren refiere a jugar en el punto de B2 y después MH hace la jugada en la machecina ¿no? entonces mete H4 Diliren no quiere que le dé mantese y caballo porque es una posición bastante parecida a la posición que también se puede jugar de la misma manera pero bueno como ya entramos en eso recién vamos a ver que la variante es H4 H3 es en la jugada de perder P1 metemos caballo y aquí por H3 de inmediato entonces es una jugada que no podemos evaluar entonces H4 y uno dice bueno esta posición uno quiere meter G5 la más rápida de P5 ¿no? ¿cierto? uno quiere caer la tentación de la manzana ahora claramente falla ¿sí? bueno no es tan claro en realidad pero bueno caballo por H4 de blanco fíjense como ya las piezas entran en su mundo y a P1 que parece que parece una jugada bastante fuerte nos encontramos con la mala sorpresa de que la dinamore está bastante abierta ¿no es cierto? entró un punto interesante a evaluar entonces la jugada más B3 si yo esto lo jugué lo había visto en su momento también con la maquinita porque la verdad que era bastante compleja más o menos caprile la idea pero bueno no la precisión y entonces bueno parece que peón por estaría ganando la forma rápida porque ahí mata el H2 pero tiene caballo por ¿no es cierto? entonces una vez que conturemos quizás con el fíjense parece lo más lógico ¿no es cierto? el mate sobre el punto de H2 no es cierto que pone F y claro que tenemos todo abierto ¿no es cierto? tiene 50 millones de amenazas o sea dama C3 algún cuidado que tenemos por el punto F7 y no tenemos forma de defensa fuerte de las negras por ejemplo las jugadas torre 8 que son las jugadas muy normales del mundo dama C3 alguien que vea como fuimos el mate del punto de H8 bueno F6 ¿no? como respuesta caballo por F6 ¿no es cierto? y luego del fil por dama por y de partida estamos perdidos entonces ahí tener cierto temple para meter a K5 al momento adecuado nepo al fil F6 dama C2 y ahora caballo por E3 sí parece que que en plancitos no hay bastante ¿no es cierto? caballo por E3 en este momento fíjense que una jugada normal con caballo así de desarrollo ya el pd4 estaría bastante perdido entonces queremos que este peor E tenga una defensa y caballo por E3 corresponde a la quita de caballo que esta me la son de punto de F5 y C4 por F5 bastante interesante y bastante normal bueno caballo a4 de y al fil por B2 de Nepomniachi bueno acá dice error no creo que sea error la verdad porque uno se pone a pensar en la partida y considero que el al fil de B2 es la que se más activa de las blancas en este momento en conjunto al potencial que va a ser caballo a4 y el al fil de F6 quizás se encuentre encerrado por los peones y es cierto que dice bueno pero si el fil se mueve puede meter G5 pero también parece que contra peón por el fil por el fil encerrado por los peones blancos más que nada D3 F2 y G3 así que el fil por no es un error como dice en la máquina bueno caballo por el punto de Tb2 y caballo C7 G5 se puede jugar no sé yo que le jugar G5 siempre pero bueno todavía hay que traer los peones al flanco de rey entonces está lógico que traemos las piezas y después ataquemos mientras acá yo soy 4 yo trae creo que G5 pero Nepo es un poco más precavido y hace lo que un gran maestro y delitaría trae las piezas las acomodas y después avanza entonces torre 6 tenemos el objetivo de llevarla por este punto y nos olvidamos que hay una venaza oculta en el punto D6 que es un punto menor entonces bueno torre D6 se nos juega bastante canchera de Nepo bueno torre D1 y caballo de 5 fíjense como se mejora la pieza paso a paso ya efectivamente la posible amenaza no existe más el caballo está bien situado y este caballo no parece que pueda eliminar mi caballo de 5 ¿si? bueno torre D4 de Niren y ahora H6 de Nepo bueno yo creo que está en querer para G5 pero parece una jugada bastante fuerte G5 ¿no? y el objetivo es claro ¿no? o sea jugar G5 estamos obligados con me además por y jugar torre H6 y además para el punto H5 vamos a dar no sé ejemplos de jugadas y se torre D1 para ser más gráfico ¿no? torre H6 por ejemplo una jugada gráfica es que no se me ocurre quizás B5 ¿no? porque si peón por autorreport D1 H5 entonces hay que jugar rápidamente Rf1 por ejemplo ¿no? y el plan es dar D1 H2 básicamente la venaza es alfil H3 y es alfil por D1 mate entonces bueno tenemos que tener jugado con lo que pueda pasar en la partida ¿si? ahora fíjense que curioso porque por ejemplo si peón por alfil H3 para decir no es la jugada que gana no es la jugada que gana porque Rf6 puede escapar o sea cuál es la amenaza quizás en este momento ahora dama mate entonces no podemos hacer una jugada que no sea una movida de Rf1 por ejemplo Rf1 dice bueno pero te como el alfil y tengo el alfil de más amenaza de H1 la partida va a estar pudiendo porque no tenemos forma de continuar digamos el hacke o el mate de negras entonces hay que ser precavido y en cierto punto no parece tan claro porque estamos diciéndonos de lo que es el flanco de dama entonces H6 creo que tiene mucho sentido ¿no es cierto? más claro dice bueno si meto G5 vas adelante vas a ser reforzada porque H4 te meto H6 entonces tiene mucho sentido nada más ganar tiempo pero bueno D juega dama E2 Nepo juega torre a D8 sintonía con el desarrollo de las piezas y a rey H2 Bt deciden jugar a F4 bueno hay dos debilidades que Nepo quiere romper la pregunta ¿por qué no no juega en este momento G5? la respuesta no sé yo no sé si juega G5 no era mentir pero bueno él la verdad que quiere explotar los puntos de E2 ¿no? y de F2 ante la 3G5 y otra vez la diferencia de un gran maestro y yo por ejemplo ¿cierto? una vez la posición tiene una posibilidad de ataque quiere romper lo más rápido posible y él crea más debilidades las piezas de este más activas para que luego sí por fin podamos tener la posibilidad de un ataque mayor bueno que ahora que Nepo está haciendo ¿no? al fin la G4 caballo el punto de la 5 ¿cuál es el tema? ¿por qué no se por qué no jugó acá Nepo al fin por E2 si Nepo jugó eh Torre F6 no equivoco eh puede tener el caballo por B2 por D7 y y no parece tan grande el ataque entonces como la dama está sujeta al fin de D2 y hay que volver en todo caso simplemente jugó a Torre F6 que ahora sí tiene fortaleza porque si jugamos caballo por B7 sería un error bastante grave básicamente por Torre por F2 ¿sí? y bueno en partida jugó a Torre con el F3 al punto de F3 y jugadas como RG1 podemos jugar en el punto de D2 y después la partida está sentenciada ¿no? por ejemplo es RG1 creo que tengo Torre por B1 y si jugamos la dama que no sé dónde todavía la dama por ejemplo se nos ocurre a seguro bueno parece que mi torre porque no se va a fallar ¿cierto? igual esto tiene que darse de una forma que punto F3 parece que se puede expender bueno quizás va a estar en el giro ¿no? o sea dama seguro no sé este punto débil o sea dama 5 ¿no? pero bueno en torre F6 juega RG1 para un delivery y Nepo hace la jugada que todos queremos que es G5 ¿no? y contra caballo por por B7 como si íbamos acá una posición hago una pausa si freno un segundito y bueno ya estamos aquí de vuelta luego es un freno peón por H4 en caso de de peón por ¿sí? la jugada ganadora es alfil H3 es una jugada bomba si alfil por por H3 dama por H4 ¿sí? ¿qué amenazamos? si por ejemplo vamos a hacer una jugada random de especies torre torre C1 ¿sí? la amenaza más directa es torre por H2 por lo menos un mate más rápido porque tenemos más que 3 entonces un mate en G2 pero bueno decía alfil por dama por H ¿no? no tenemos forma de defender nada prácticamente la generación por la jugada para el blanco no es jugada porque la F2 parece una jugada bueno nada por F2 y el rey H1 podemos ver torre G6 ¿no? por ejemplo torre F5 ahora existe creo torre F5 también existe estamos hablando de la profía ¿no? si es torre G6 porque si es torre G1 tenemos dama H4 así que bueno la partida fue el gpH4 el gpH5 H3N de Pomeachi torre por peón peón por alfil torre por E8 rey G7 F4 dama H1 hack rey F2 dama por torre rey por peón hack en H3 y ya la partida está ganada ¿no? el remate como sería rey por elfil dama H1 hack peón hack peón y acá H3 ¿cierto? y la partida está perfecta ganada no tiene forma de remate en G4 o torre G5 o torre G6 ¿no? así que bueno espero que les haya gustado para ver más videos de esto seguramente en el canal de YouTube comentarles que estamos dando clases online para los socios en los jueves tenemos también clases de dos martes de forma presencial y dentro de poco va a haber varios cursos seguramente en dos o tres semanas arranquemos con el curso en el ámbito de rey y blancas espero que estén todos ahí ¿sí? saludos enormes saludos